Me parece muy buena la idea, pero que se siga implementando más obras así para el beneficio de nosotros, para el bien de nosotros. Habría que abarcar un poquito más otras partes de la ciudad, pero sí, va a ayudar mucho más en la zona céntrica que lo fundamental. Es bastante importante por la cantidad de caudal que tenemos más en el verano, pero sí, que va a ayudar, va a ayudar. Eso es lo fundamental.